¡Hola amiguitos! Sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal Cecilia E. Ian. El día de hoy vamos a hacer el nivel número 4 de este mundo 5, de este juego que se llama Mario Bros. Y este va a ser el castillo de Bowser. Así que ya vamos a empezar, lo primero que nos vamos a encontrar es va a ser un río de lava con una banderilla de fuego gigante. Nos vamos a ir por la parte de aquí arriba, acuérdense que en estos castillos si ustedes toman el camino equivocado les va a tocar una chicharrita así como tin. Eso quiere decir que se equivocaron ¿ok? Bueno ahí ya pasamos el primer laberinto, ahora vamos a subirnos a estos elevadores y ya estamos viendo que Bowser nos empieza a aventar sus flamas de fuego. Así que tenemos que tener cuidado con las banderillas, con las bolitas que salen de los ríos de lava y también estas fogatitas que nos empieza a aventar Bowser en diferentes tamaños. Aquí llegamos y ya vemos por ahí las fotos de Bowser, eso quiere decir que ya estamos en el puentecito que tenemos que vencer a Bowser. Aquí ya lo tenemos, nada más que si estamos muy preocupados porque tenemos una bola de fuego, tenemos ahí arribita unos bloquecitos y Bowser saltando de un lugar a otro. Así que tenemos que ser muy rápidos si no nos queremos perder este juego. Ahí vemos a Bowser que brinca y brinca y ya tenemos un huequecito y ya rompimos esa hachita que sostenía el puente y aquí ya rescatamos a los Toa. Si te gustó regalarnos un like y no olvides en suscribirte a nuestro canal Cecilia e Ian. Adiós. Chau.